Sacan la casta de gallonones, porque solamente los gallos de pelea y el charro del paso de la muerte sabe que va a arriesgar la vida. Es el albur en este paraíso terrenal. Ahí se acomoda el hombre, gracias mi amigo Valde, en el internet. Ahí tomando precauciones, gracias doctor Enrique Díaz Lascano y a la bella dama. Estuvo transmitiendo a través del internet, recarga el caballo, los arreadores toman precaución, se hace de las grines, arma el salto, le caen los lobos, lo apachurran, dramático, espeluznante. Ahí está la experiencia, el público se prende, la pólvora explota, los arreadores no lo dejan que respire. Esto es la locura, que grite el público, que se entregue, que se apasione, vuelan las prendas, denle chance, no sean ingratos. Ahora, se sofocan los caballos, se sofocan los charros, se preparan, se bajan, se empatan, se empatan, se empatan, se empatan. Dos de reparos, buenos acompañados, 25 con uno de infracción, por no quedar de pie a la piarse, le queda de 24 puntos. Amigos, hermosa familia Charra. Muchas gracias por seguirnos a través de Nueve Suertes. Qué emociones se vivieron en este torneo, en donde se define una final a lo grande, con un gran paso de la muerte. Cheque Márquez vino a jugarse la vida, ustedes ya lo vieron, ya lo vivieron con nosotros. Y muchas gracias, no se pierdan los próximos videos de Nueve Suertes.